¡Hola mis Squid Ways! Bueno, el vídeo que os traigo hoy es mi compra semanal del Mercadona y esta vez no me he puesto foco, no sé si se verá mejor o peor, pero con el foco que se me ve todo lo blancojo aquí, por ejemplo, aquí no sé si me veo mojado mejor o no y entonces yo digo, lo voy a probar sin el foco porque estoy grabando de noche porque hoy es sábado, yo digo, para ya enseñaros toda la compra que después quieras no se me olvida cosas y demás y entonces puedo decirme si queréis con foco o sin foco de todas formas adquiriendo las cosas se van a ver mejor que a lo mejor mi cara pero ustedes me lo decís esas cositas os voy a enseñar toda la compra esta la he comprado, digamos, congelados nuevos digamos de pescado y esas cosas, sin que si queréis ver la que haga y la he comprado lo normal, como por ejemplo, es el agua que ya sabéis que ahora viene de un litro y medio y he comprado el agua la lejía, que esta es mi favorita, como ya lo sabréis creo que cuesta un euro cinco o noventa y cinco céntimos más o menos esto es lo que cuesta lo vais poniendo por aquí, uy uy, porque si no no lo veis después hemos comprado patatas del gordón ya sabéis que el gordo sin patata no es el gordo lo hemos comprado este que está muy bueno me hemos comprado los pelotazos, como siempre, que cuestan un euro también he comprado para hacer ensalada de pasta las helices, estas vegetales, que cuestan un euro y algo un euro cinco o cada cinco y está muy buena, tanto para hacer macarrones normales con tomate como echarle atún, boquitas de mar y todo eso está súper súper bueno y se me ha antojado y le digo, gordos, hacemos una ensalada o algo así de pasta y dice, venga y lo hemos usado de cuando lo hacemos después hemos usado fusión de frutas refresco cingado, cero y no sé cuánto costaba pero eso está súper bueno sabe comer zuni pero obviamente no es la marca zuni después hemos comprado aceitunas con pepinillo que el gordo tenía mucha gana y creo que costaba dos euros quince o cosas así ya sabéis que todos los precios los voy dejando por alguna parte de la pantalla por la esquinita o algo y a mí las aceitunas hechas así, me encantan ¿qué más? me hemos comprado lo de siempre la isotónica uy y el té verde uy que no se cae la bordo esta para el gordito que ya estaréis harta de verlo en todos mis vídeos ¿qué más? vamos por otra bordo me hemos comprado ensalada que había muchísimo tiempo que no he comprado ensalada César y cuesta 1,99 y está súper buena pero yo siempre la busco en la que no tenga la lechuga bueno, creo que es lechuga, ¿no? la hortal quizás esta creo, lechuga morado creo pues la busco siempre que no tenga porque es que no me gusta me amarga mucho y no me gusta me hemos comprado madre mía las natillas como me las ha puesto el gordi las ha metido ahí y me las ha chufado me las ha chufado todo y he comprado 4 natillas de chocolate pero gordito me las ha metido malamente y me las ha chufado todo después hemos comprado esto que cuesta 1,40 que es los yogur de proteína de arándanos ¿qué más? ¿qué más? mi quinter mi quinter mi quinter mi quinter bueno que cuesta 2,50 tiene muchas ganas ya está mantojo y el gordito ya está acordado y me las ha chafado ¿cuál? mi quinter un chocolate he comprado rosca porque Alba me dijo que comprara la de jamón y pues he echado esa de la de jamón para probarla esta noche a ver qué tal está y cuesta 2,80 igual que es la que siempre compro y ya me he picado esta voy a comprar también gomina para el gordito que la hace falta y un recambio para esto de lúmeda que cuesta 2,15 creo que de esto como no es a limón que es verdad que huele el aroma es verdad que lo tiene de limón pero a ver no es que la casa huele a limón sino el envase huele a limón y un recambio cierto que cuesta 1,05 los pantalmitas estos han parado el gordito pienso que cuesta 1,05 porque ya te lo cogieron y pues ya le sirva para la semana ahora aquí tenemos los croissants de toda la vida de chocolate que ya también estáis hartos de verlo rojillo que cuesta 0,70 que es un poquito está súper bueno después esta vez como no me he quedado sin chacina ninguna en plan de jamón york pavo y demás he comprado esto del mercadona porque ya el cobrino no nos da tiempo porque se puede dar solo 9,5 o 10 entonces hemos comprado esto para hacernos bocadillos y eso creo que cuesta no sé si es unos 70 o 75 o así he vuelto a comprar las gelatinas porque me he acordado de ahora pero no había las que ella me mandó la foto entonces he vuelto a comprar estas de aquí las de siempre y las de fresa que ella me habló por privado me mandó una foto pero chiquilla que en mi mercadona o no hay o cada vez que hay no está o es que no hay porque es que me he llegado una fecha de veces y nunca había cada vez que me he llegado después he comprado palomitas de mantequilla que cuesta 1,15 que ahora sí he pegado las palomitas calentitas calentitas hueu y una leche he comprado también lima limón que está súper bueno he hecho si yo haga uy uy o seco dije que me había quitado de la Coca-Cola y demás y del gas pero el gordito me incita entonces a ver yo tampoco que me bebo la botella entera pero me incita ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? mi frega fue lo favorito que es este de aquí ya sabéis que cuesta 1,05 y es que huele súper bien que te huele la casa a ropa limpia y me encanta lo descubrió el gordito por cierto después osito de combinar que cuesta un euro la saña que cuesta 2,20 y te trae dos paquetes individuales y está no sé para una cena cincha después ¿qué más? hemos comprado patatas gajo también también hemos comprado palitos palitos de merluta que esto al gordito le gusta a mí la verdad que no me gusta mucho pero bueno no es que esto es que a mí estoy aborreciendo las cosas así las estoy aborreciendo las precocinas esto me voy a aborreciar me hemos comprado también los muslicos estos sí están más buenos ¿tú ves? esto más o menos si si me llevo yo bien con ellos huevos y por último me hemos comprado esto creo que costaba 2,15 cosas así no tengo ni idea de lo que es pero es crocan roll de queso curado relleno de queso curado envuelto en pasta de sémala de trigo y empanado y cremoso y crujiente no sé es la primera vez que lo vamos a probar a ver qué tal y nada huevos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os hacía un porfi que le deis a like que si eres nuevo y te ha gustado mi canal que por fin te suscribas porque me haría muchísima muchísima ilusión que muchísimas gracias a ustedes las que me estáis viendo desde ahí y que la que aquí tiene forma que me voy a dejar todas mis redes sociales que también los comentarios si me queréis decir cualquier petición para vídeo también que me los pongáis y nada huevos que nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme a todas adiós